Querido, ¿te escribo estas líneas? Ah, no. ¿Qué puedo decirte amor que no te he dicho? ¿Qué puedo escribirte amor que tú no sepas? Mejor te pienso así, con los ojos cerrados. Y en silencio te presiento a través de la distancia. Sé que estoy en tu voz y en tu nostalgia. Sé que estoy en tu sangre alborotada. Se hace oír el silencio. Y ya te acercas hecho voz en el viento. Recordémoslo mucho compartido. El cuarto confidente. El cigarrillo. Y eso juego de amor que me enseñaste. ¿Recuerdas aquel día de verano? ¿Lo recuerdas? Nos besamos tanto y tanto como locos. Dulcemente, apasionada, desesperadamente. ¿Qué puedo decirte amor que no te he dicho? ¿Qué puedo decirte amor que tú no te he dicho? ¿Qué puedo decirte amor que tú no sepas? Que pasaron varios días y tanto tiempo. Y que espero ansioso a tu regreso. Ya lo sabes. Que te siento a flor de piel. Ya lo imaginas. Chiquilín es responsable en el delirio. No. Eres el culpable. Yo te necesito. Hoy me gusta provocarte. Si sos mío. Vuelve. Vuelve pronto. Necesito de tu amor que es solo mío. Tu cariño, tu ternura, tu sonrisa, tu mirada. Y cuando vuelvas pretendo no volver a llorar tu partida. ¿Qué puedo decirte amor que no te he dicho? ¿Qué puedo escribirte amor que tú no sepas? Mejor cierro los ojos y en silencio te presiento a través de la distancia. Mejor cierro los ojos